Dasharia era conocida por sus videos de bailes, maquillaje y sus retos virales. Dasharia no está más en este mundo. La tiktoker de 18 años pasaba por una difícil situación que al parecer nadie había notado y sin embargo a pocas horas de su triste decisión colgó en su red un mensaje en el que se lee. Ok, sé que estoy molestando a todos. Esta es mi última publicación. Soy fea en la vida real. No dejen que el maquillaje los engañe, escribió la joven quien compartía en TikTok y YouTube videos de maquillaje y consejos de belleza. Fue su padre quien confirmó la lamentable noticia sin dar detalles de la forma en que murió la popular chica nacida en Luisiana, Estados Unidos, quien contaba con casi 1.5 millones de seguidores en TikTok y 111.000 en Instagram a quienes compartía sus videos de baile e incluso algunos de su vida personal, presumiendo varios con su papá. Quizá por eso, su padre también decidió compartir en sus perfiles de redes sociales un clip con varias imágenes de su hija acompañado de un emotivo mensaje en el que escribió, descansa en el cielo mi pequeña.